Uno será testigo de su primer Tour de Francia, el otro está viviendo el último. Lilian Calmejan y Thomas Bocler representan un glorioso pasado y un futuro prometedor en el equipo Direct Energy. Es la carrera que sueñas cuando eres niño, cuando empiezas a correr, la carrera con la que te identificas cuando ves a los corredores, cuando ves el famoso Mayot Amarillo. Thomas es un corredor que me hizo soñar cuando era niño. El hecho de que él corra su último Tour y yo el primero es muy simbólico y algo que recordaré para siempre en el futuro. En un primer Tour de Francia no puedes dejarte arrastrar por la máquina que es el Tour y debes mantenerte concentrado en el aspecto deportivo. Creo que soy alguien que absorbe la adrenalina y el estrés e intenta sacarle el lado positivo para estar más a tope. Para un ciclista que ya ha demostrado que es bueno, que ya ha ganado carreras, el Tour de Francia no será muy difícil. Lo más duro no es poner la barra muy alta y no ponerse objetivos demasiado altos. Sigo siendo muy joven para carreras como estas y para luchar por la general. Estaré corriendo con todo mi talento y con las características que hicieron de Thomas un gran campeón. Intentaré conseguir algo con nuestro coraje y también con nuestra ambición. Estaré corriendo con el tercer condado. Estaré corriendo Gracias.